Si tú me amas Si tú me amas no habrá miedo a levantarme en las mañanas Si tú me amas ya no importan las palabras, las miradas De las personas que nunca sabrán lo que es vivir con alas Si tú me amas voy contigo hasta las nubes Si tú me amas yo te cumplo mis promesas Quiero dejarte nunca sola porque yo sé que tu alma llora Si se oscura es el paraíso de los dos Si tú me amas yo sabré que siempre estuve Una razón para confiar en tu mirada Si tú me amas, si tú me amas Hoy te entrego cuerpo y alma en frente a Dios Si tú me amas La vida es dura y corta como una canción Que se hace bella con las notas del amor Se ilumina cuando hallamos la armonía En una danza que al final nunca termina Si tú me amas voy contigo hasta las nubes Si tú me amas yo te cumplo mis promesas Quiero dejarte nunca sola porque yo sé que tu alma llora Si se oscura es el paraíso de los dos Si tú me amas yo sabré que siempre estuve Una razón para confiar en tu mirada Si tú me amas Si tú me amas Si tú me amas Hoy te entrego cuerpo y alma en frente a Dios Si tú me amas Marioso Marioso Señor Barló Si tú me amas, yo te amo, nada nos podrán separar si tú me amas Yo te cumplo mis promesas, quiero dejarte nunca sola Si tú me amas, yo te amo, nada nos podrán separar si tú me amas Hoy te entrego cuerpo y alma, vente a Dios si tú me amas Nada nos podrán separar si tú me amas Voy contigo y vuelo en las nubes, ven conmigo Nada nos podrán separar si tú me amas, yo te amo, nada nos podrán separar Gracias por ver el video